Muchas gracias amigos de todo el Perú, a la costa, a la sierra, a la selva, para presentar a las elegidas nuestras invagadoras del sur. Vamos a llamarla, en vivo, 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 vivo. Gracias mi gente linda de todo el Perú. Que bailen, que gocen, que bailen. Si quieres bailar, si quieres gozar, sígueme, 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 impactadoras del sur, de los jalaneros del Perú. No soy tu serpienta, menos tu criada, para que me trates como una escala. ¡Cara! Me gritas, me humillas a cada ratito, tú debes saberlo. ¡Carajo, yo soy tu esposa! No soy tu serpienta, menos tu criada, para que me trates como una esclava. Me gritas, me humillas a cada ratito, tú debes saberlo. ¡Carajo, yo soy tu esposa! Me gritas, me humillas a cada ratito, tú debes saberlo. Me gritas, me humillas a cada ratito, tú debes saberlo. Me gritas, me humillas a cada ratito, tú debes saberlo. ¡Carajo! ¡Carajo, soy tu esposa! ¡No soy tu esclava, menos tu criada! ¡Levanten las manos arriba! ¡Ey! ¡Levanten las manos arriba! ¡Ey! ¡Levanten las manos arriba! ¡Ey! ¡Levanten las manos arriba! ¡Esan! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Lo he mengatado! ¡Fuera! ¡Señorita! ¡Fuera! ¡Fuera! Hola! Juan Manuel 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 Manuel등 Me gritas, me humillas a cada ratito, tú debes saberlo, carajo, yo soy tu esposa No soy tu sirvienta, menos tu criada, para que me trate como una esclava Me gritas, me humillas a cada ratito, tú debes saberlo, carajo, yo soy tu esposa Saldes a la calle cuando tú quieras, viene un peinadito Regresas muy tarde, olvidas tu esposa, que es lo que te pasa, carajo, yo no te soporto Ay, pobre mi corazón, ay, pobre mi destino, para que yo ya no quiero Ahora, para andar llorando Ay, pobre mi corazón, ay, pobre mi destino, para que yo ya no quiero Ahora, para andar llorando Vameco Producciones, también presente, muchas gracias Y al fondo está Chaches Producciones, tomando chelando Salud, salud Hey, 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 hey Arriba las mujeres, arriba las mujeres, arriba las mujeres Arriba los varones, los hombres, los egreseros Boca abajo los varones Arriba las mujeres Nosotros abajo estamos felices Soportando el peso de las mujeres Boca abajo los varones botando espuma ¡Epa! 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 ¡Impactadora! ¡Del sur! ¡La manos arriba, la manos arriba! ¡Gracias a la esquina!